La transferencia embrionaria o de embriones es el proceso final de la fertilización in vitro, es decir, forma parte de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro, que es una técnica de reproducción asistida, consiste en la estimulación de la ovulación en la pareja femenina para su extracción y posteriormente fertilización por diferentes métodos como el ICSI o la fertilización in vitro y generar embriones. Esos embriones se tienen en cultivo en un incubador especial por unos 3 a 6 días y posteriormente se selecciona el de mejor calidad o los dos de mejor calidad y son transferidos al útero. En concreto, la transferencia embrionaria es la colocación de los embriones que han sido obtenidos y resultados de la fertilización in vitro dentro del útero de una paciente para que se pueda embarazar. La transferencia embrionaria sirve para tratar muchos problemas de reproducción, tanto de origen masculino como de origen femenino. Más o menos un 40% de problemas son de origen masculino y otro 40% son de origen femenino. Generalmente, con transferencias embrionarias por reproducción asistida, podemos lograr el embarazo de personas que tienen problemas de destrucción de las trompas, problemas a nivel del cervix, problemas de ovulación, endometriosis y problemas de alteraciones genéticas. En el caso de los varones, se puede utilizar cuando hay una cuenta de espermatozoides muy baja, cuando hay calidad espermática alterada o cuando hay alteraciones genéticas en estas personas. Las diferentes técnicas de transferencia embrionaria permiten inclusive utilización de embriones donados para poder lograr el embarazo en personas que están en estado de menopausia o incluso actualmente realizar transferencias de embriones de una pareja a un útero subrogado cuando por alguna razón esta no puede llevar el embarazo. También es la vía común para poder hacer diagnóstico genético sobre los embriones para poder conocer su calidad desde el punto de vista genético o incluso hacer diagnóstico genético antes de transferir los embriones al útero. Particularmente me interesa mucho el tema de la transferencia embrionaria y nosotros hemos escrito mucho y hay publicaciones que se pueden rastrear de nosotros, de nuestro grupo personalmente, también es interesante ver las guías o las comunicaciones que han hecho otras asociaciones como la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, la Dembriología de Europa, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Instituciones que van haciendo publicaciones de sus guías en relaciones a estos temas y obviamente publicaciones de muchas revistas que conocen este tema, de las cuales nosotros formamos parte tanto de las asociaciones y las publicaciones en las que participamos en conjunto. Existen algunos mitos de que la reproducción asistida, en especial la transferencia embrionaria, pues no es natural. Realmente es un procedimiento muy natural porque nosotros vamos permitiendo que los embriones se vayan desarrollando y así podemos seleccionar el embrion de mejor calidad o estudiarlo con los métodos moleculares que actualmente tenemos. También se ha pensado de que puede haber alguna transferencia, algún problema o alguna alteración en los embarazos obtenidos por transferencia embrionaria y realmente no es así. Los embarazos son muy similares a los embarazos obtenidos de manera natural y en muchos casos los bebés que se obtienen por estos métodos debido a que son embarazos muy deseados, los padres dedican muchos cuidados a estos niños y a futuros son gente que desarrolla intelectualmente de una manera muy aventajada. Gracias por ver el video.